Contra Eduardo Madina. Esto yo creo que tú estarías de acuerdo también, Fernando, que ya sería bipartidismo real. O sea, no solo bipartidismo de partidos, digamos, de grupos, de barrios, sino bipartidismo de ideas. Eduardo Madina... Sí, efectivamente. Bueno, ahí sería como aznar frente a Zapatero. Exacto. Y esto puede motivar a la gente, porque la gente finalmente, si le das ilusión, vota. Alfonso Rojo. Bueno, primero, la encuesta siempre es para el que la paga. Entonces, si la prueba es la EZ de las dos encuestas... Si paga el país, Metroscopia le hace lo que quiere. Si paga el mundo, Sigma 2 le hace lo que quiere. Hay un cocinado en las dos y ves... Bueno, un cocinado excesivo, ¿no? Era azar. Las ideas, las ideas. 10 puntos arriba y abajo. Fernando, se cocinan ideas, ya lo sabe. No, o sea, están muy cocinados los sondeos. Es decir, no es que no sean profesionales quienes lo hacen, pero hay una cocina evidente. Dicho esto, si en una situación de crisis como esta y en un país como España, en el que todavía la opinión pública, la ciudadanía, no ha asumido que el dinero público se lo han sacado antes a ellos de los impuestos, que es una de las cosas llamativas de España, que te hace diferente, por ejemplo, de las sociedades anclosajonas o de otros países, aquí la gente, en general, el español común, nunca entiende que el dinero que sale del Estado, que la subvención, el banco de la esquina, el mobiliario urbano, la carretera, no lo paga, no cae del cielo, no lo traen los marcianos, sino sale del bolsillo del sufrido contribuyente español. Que las becas de la universidad salen de lo que le quitan al milurista, de esos 522 euros que le quitan a cada milurista o de todo ese tipo de cosas. Las subvenciones a los sindicatos, a los partidos. Yo, todo, todo. Los españoles creen en los reyes magos. No, no, pero digo, que dicho esto, yo entiendo que los políticos en una situación como esta estén muy mal valorados. Ahora, cuando habéis puesto la lista, y debo hacer una confesión aquí pública, que me avergonzará para siempre, yo no sabía quién era la última, es decir, que la novena persona más valorada de España, yo no sabía quién era. Laura Mintegui. Pues yo cuando lo he visto... La portavoz de Bildu. ¿Quién es? Pues he tenido una duda que digo, bueno, y que, bueno, la portavoz de Bildu. Y dicho esto, que la portavoz de Bildu aparezca en España a unas décimas en valoración de Rubalcaba, a mí me hace pensar que algo, he puesto Rubalcaba, a unas décimas, ¿eh? Un 2,02% frente a la siguiente, que es Artur Mas, 2,14%. Bueno, que entre Artur Mas y Laura Mintegui haya una diferencia de una décima, pues a mí me hace pensar que estas cosas algo tienen que no funcionar. Pero, Alfonso, si no... ¿Puedo explicar una anécdota ilustrativa al hilo de lo que dice Alfonso? Siendo yo presidente del grupo de medios de comunicación de la ONCE, las autonómicas y municipales del año 91, pues claro, todo el mundo hacía encuestas, nosotros nos llamamos a la parte y teníamos que publicar una encuesta y encargamos a una empresa, no diré su nombre, ya desaparecida, y aquellas criaturas, supongo que nos vieron nuevos en la plaza y nos cascaron una factura de 38 millones de pesetas, claro, que no estaba mal para la época. Y yo lo explico porque lo digo en términos autocríticos, aquí hay que Panoli fui yo en aquella ocasión, y se suponía, los encuestadores suponían, por lo que se decía en aquel tiempo, que nosotros éramos un grupo al servicio del PSOE, o sea, del gobierno existente. Oye, salió una encuesta que yo no se la enseñé a los dirigentes del PSOE, porque si se las hubiera enseñado, pues se habrían saltado de alegría, pero es que lo jodido del asunto, hablando con perdón, es que no se cumplió prácticamente nada de lo que decía aquello. Era favorable al PSOE, tanto que te dio pudor enseñarse a los dirigentes del PSOE, y luego no era nada cierto. Y no era verdad. Pero ya no es ni quién paga, porque Alfonso decía quién paga. Mira, las últimas elecciones en Cataluña, las últimas autonómicas... La del mundo es evidente que hay una fobia hacia Rubalcaba, que es que la asciende. No hay más fobia... Bueno, pero el país también le atiza en esta encuesta a Rubalcaba, bien atizado. Ahí es más creíble lo que pueda decir el país que lo que pueda decir el mundo. En Cataluña, la encuesta del mundo, que fue la que más se acercó al resultado, le daba convergencia 62-64, y sacó 50. O sea, yo creo que últimamente las encuestas han dejado de...